y a esta hora, mucha atención, el alcalde de Bogotá está anunciando cambios en el agendamiento de los cortes de agua en la capital del país. ¿Qué ha dicho el alcalde Galán, Diana Alvarado? William, en este momento está entregando un balance positivo sobre el razonamiento de agua. Escuchemos. Aquí es para responder una pregunta que me hacen insistentemente, pero el sistema ha subido por las lluvias. Evidentemente el sistema sube por las afluencias. Las medidas de restricción lo que hacen es frenar la caída o mantener el nivel. Las medidas de restricción por sí solas no van a subir el sistema, a menos de que haya afluencias, porque este es un sistema obviamente que depende de esas afluencias. Entonces el resultado en este sentido es positivo, ahí está la gráfica, pasemos a la siguiente. Nosotros nos pusimos unas metas desde el primer día, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Como yo les he explicado en varias oportunidades, el sistema de abasteciente de agua tiene tres componentes. El sistema norte, que históricamente ha traído el 25 por ciento del agua a Bogotá. El sistema sur, que históricamente ha traído el 5 por ciento. Y el sistema chingaza, que históricamente ha traído alrededor del 70 por ciento. El sistema que tenía crisis era el sistema chingaza, no los otros dos, el sistema chingaza. Por eso las medidas más importantes era reducir la velocidad de caída del sistema chingaza. Es decir, traer menos agua de chingaza, ahorrar el agua que teníamos en chingaza. Y en ese sentido nos pusimos la meta de ahorrar un 20 por ciento el agua que traíamos de chingaza. Y esa meta la cumplimos a la fecha. En promedio hemos logrado reducir en un 22,03 por ciento el agua que traemos de chingaza desde que iniciamos las medidas. Es decir, tenemos un cumplimiento del 110 por ciento de esta meta. Una segunda meta que nos pusimos era la de reducir el consumo general de la ciudad. En total, ya no solamente de aquello que traemos del sistema chingaza, sino de todos los sistemas. En un 11 por ciento y eso lo hemos logrado en un 10,23 por ciento, lo que significa que hemos logrado un 93 por ciento de la meta que nos pusimos. Otra meta que nos pusimos fue la de reducir el promedio de consumo de agua en Bogotá en dos metros cúbicos por segundo. Y hemos logrado reducir en 1.81 metros cúbicos por segundo, lo cual significa un cumplimiento del 90 por ciento de la medida. Entonces, esto me parecía importante mencionarlo porque en el fondo lo más importante aquí era lograr superar la crisis del sistema chingaza. Y en ese camino vamos bien, vamos superando esa crisis. Esto además... William, está acompañada la gerente de la conducta de Bogotá y en pocos minutos van a entregar medidas. El nuevo sistema entonces de racionamiento de agua en la capital del país. Ya volvemos aquí a la alcaldía mayor de Bogotá. Volvemos en instantes. Diana, gracias. Cambios en el racionamiento de agua en Bogotá. A esta hora los está revelando el alcalde Galán. 6.55.